El día de hoy nos venimos a uno de los mercados más famosos de la capital zacatecana, el mercado Genaro Codina, o como la mayoría de los zacatecanos lo conocen, como el mercado de laberinto, porque sus pasillos están bien rebrujados. Recinto con más de 110 años de historia como mercado, y la arquitectura donde está más de 200 años. Nació como mercado centenario, y hasta nuestros días sigue siendo uno de los espacios de mayor importancia para la economía de la ciudad. Y para iniciar recio las grabaciones nos venimos por un buen jugo energetizante. Y bueno gente, obviamente si vienes al mercado Genaro Codina no podía faltar venirte a echar un buen licuado de plátano, el día de hoy venimos a eso. Hola buenos días, ¿me podría decir su nombre por favor? Jesús Dorado, servidor. Aquí podemos ver que estamos en jugos El Carnal. ¿Podría decir desde hace cuándo estaba usted aquí vendiendo jugos? Tenemos desde 1990 trabajando allá. ¿Y siempre ha sido usted o hoy son generaciones? No, ya somos la segunda generación, son muy padres. No sé si nos podría decir cuál es como su variedad del menú, cuál es a lo mejor su especialidad. Tenemos como especialidad es el levanta muertos. ¿Ah sí? Es un jugo verde con seis huevitos de codorniz, un ginseng y una tiamina. Cuando anda crudo, desvelado, cansado, una liviana. Entonces con ese levanta los muertos. No sé si nos pudiera preparar uno de esos. ¿Qué costo tiene, perdón? Cuesta 55 pesos. 55. ¿Pueda preparar, por favor? Aquí también podemos observar que venden también los huevitos de rancho. ¿Estos de dónde los traerán? ¿No sabrán? Los traen aquí de las arcinas, aquí de trancoso. Bueno, aquí le estamos poniendo seis huevitos de codorniz, que es la, ahora sí que la dosis, ¿no? Es el equivalente, digamos, a dos de gallina. ¿Son más buenos los de codorniz o tienen algunas diferentes propiedades? Se dice que lleva, que de huevo a huevo trae más proteína y no trae colesterol. Este es un levanta muertos. Levanta muertos. Ahora le vamos a poner un ginseng, la vitamina de la raíz china. Vamos a dar una revolvida para que se le desvanece. Ahora tenemos los huevitos, los huevitos. ¿Y este es jugo de...? Este es un jugo verde que lleva apio, perejil, piña, naranja y nopal. Y aparte del levanta muertos, ¿qué otros jugos manejan? Pues tengo para triglicéridos, tengo un antigripal, tenemos un licuado de que es plátano, papaya, guayaba, manzana, cereza, mamey, también vendemos mamey cuando es temporada. Y esta es la tiamina, mire. Este es el aliviane. ¿Se lo van a tomar aquí? Sí, miren ese cómo va. Esta se me va tragada. Ah, ok, ok. Tomamos la tiamina. Ay, güey, está bien rico. Está bien rico y es puro poder. Vamos a probar. Está muy rico. ¿Y cada cuándo vendrán, cómo va a pedirle el levanta muertos? ¿Es muy común? Es muy común. Tengo clientes que vienen a veces diario, a veces a fin de semana. Sí, va a ser. Pero no, sí, sí lo piden mucho el levanta muertos. ¿Qué? No sé usted también cómo ha vivido la activación económica a partir de la pandemia, si les ha afectado, si ha sido un antes y un después. Sí, nos afectó bastante. Ahorita apenas quiere reactivarse aquí con nosotros. Y ahorita, como todo, también anda muy caro, pues también ya mucha gente no ajusta ya. Sí, pues yo creo que en estas épocas de sembrina, pues hacer la invitación a que la gente consuma local, ¿no? Claro que sí, aquí los esperamos. Mercado Laberinto, aquí nosotros estamos en el local número 8. Júbos y licuados y el carnal para servir a todos. Muy bien, entonces ya se la saben, si andan un poco crudos o algo así, vénganse a echar un levanta muertos. Bueno, aquí seguimos apoyando y consumiendo local. En estos momentos nos encontramos aquí con un comerciante de flores, de nochebuenas y ¿qué otro flor maneja? Esa de Cuna de Moiseso, Hierbabuena, Mejorana, Ruda, Romero, Sábila. Pues sí tiene varias. Bueno, antes que nada, ¿cuál es su nombre, perdón? Cruz Ortega González. Ortega González. ¿De dónde será? ¿De aquí de Elmerito? De aquí de Zacatecas, sí. ¿Algún saludo que quiera mandar para alguien? No, pues a toda la gente que se viene a comprar por ahí. ¿A cómo tienen las Nochebuenitas? A 65 y esas a 30 cada una de esas. No, pues también hacerles la atenta invitación ahorita a toda la gente y más que nada en esta época de sembrina, pues que se vengan a consumir a los pequeños comerciantes locales aquí en la Nochebuena. Intentar evitar comprarlas a lo mejor en un Walmart y venírsela a comprar a ustedes, ¿no crees? Sí, está muy bien. ¿Antes y después de la pandemia ha bajado la venta, usted considera? Sí, pues sí bajó mucho, pero ya ahorita ya se compuso un poquito, ¿verdad? Esperemos ahorita en esta época navideña que se le venda mucho, ¿verdad? Sí, ándale, sí. ¿De qué hora a qué hora lo podemos encontrar aquí? Yo me pongo aquí a las 8 y media hasta las 3 y media. ¿De días de la semana? Diario. Aquí con el señor Cruz pueden venirse de 8 y media a 3 y media a comprar sus Nochebuenas, gente bonita. Por lo pronto nosotros aquí nos vamos a comprar una para nuestra casa y no olviden consumir local. Bueno, y seguimos aquí en el mercado Genaro Codina, donde vamos a checar un poco una excentricidad que se le hace más que nada a la gente de fuera. El Zacatecano ya más o menos lo conocemos. Estamos aquí con el camarada, ¿cómo se llama, perdón? Mi nombre es Diego Armando. Ah, Diego Armando Maradona. Muy bien, entonces, no sé si nos podías platicar un poquito del queso de tuna, a lo mejor su elaboración. Ese lo fabrican con el jugo de la tuna cardona, con el jugo de la tuna chiquita, ¿verdad? Ponen a hervirlo, dura como un día hirviendo y hasta que lo sacan, pues lo empiezan a amasar, lo amasan y hasta que empiezan a sacar así. A veces lo sacan así como así en esto, lo sacan así en rueditas. Hay gente que se lo come, tengo entendido, como en quesadillas, ¿sí es verdad eso? También lo combinan con queso o con el atole de masa o así solamente como un dulce. ¿Con el atole de masa? Sí, y también tenemos la miel de tuna. Este le sale la mermelada de tuna, la conocemos como mermelada de tuna y este como el queso. Tenemos precios de a 200, de a 100, tenemos a 25 el quesito. O aquí tenemos manelas que ya va a variar del precio, depende del peso del producto. ¿Y a ti cómo te gusta más consumir? Yo lo consumo más así, así como un dulce normal, está muy rico. Y nada más pues para invitar a la gente a seguir consumiendo local. No sé si tú cómo has visto antes y después de la pandemia si ha afectado o si no ha afectado. Sí, pues la verdad sí nos afectó bastante, hasta incluso nos bajó el producto donde ya no teníamos ni para surtir. Sí, pues hacerle la atenta invitación ahorita y más en época decembrina, que vengan a los mercados a consumirle a un hermano zacatecano. Pues dejar de consumir a lo mejor en las grandes transnacionales, entonces hacer esa atenta invitación. Sí, pues los invitamos a apoyarnos más que nada, echarnos la mano. ¿Tú de qué hora a qué hora estás aquí? De aquí estamos de 8 a 6. ¿De 8 a 6? ¿De 8 a 6? ¿Cuándo a cuándo? De lunes a lunes. ¿Algún saludo para alguien? No, pues a mi jefa. Una visita al mercado de laberinto no podía culminar sin un rico aguamiel en burrito. Por eso nos venimos con el burrito Simón a degustar este elixis de los dioses, aquí afuera del mercado. Nos encontramos con Manuel Mireles y con el burrito Simón y vamos a degustar una rica aguamiel zacatecana. Estos burritos son muy preciados ya que cada vez son más escasos los burritos aguamieleros. Están por eso aquí, es su compañero de trabajo y obviamente lo cuidan muy bien. Este burrito está muy fresón, de hecho no crean que se viene caminando hasta acá, se viene en camioneta. ¿Viene de la comunidad cuál nos dijo? Perdón. Hacienda nueva. ¿Desde qué hora saca el aguamiel de la penca o nos podía platicar un poquito el proceso? Lo sacamos a las 5 de la mañana y ya lo traemos. Esta está recién sacada del maguey. Entonces de las 5 de la mañana hasta que llega, ¿y aquí a qué hora llega Zacatecas? Antes de las 8. Antes se hacían cerca de dos horas. ¿De dos horas? ¿De ahorita? Ahorita unos 15, 20 minutos. ¿Es que ahora ya lo traemos en camioneta? Si cupieran un taxi lo llevaban en taxi. No, está apapachado. Sí. ¿Y todos los días viene? Todos los días. ¿Y cuál es el principal cliente? ¿Los jóvenes o a lo mejor ya la gente mayor? No, la gente mayor y pues sí, el turista en estos tiempos sí, porque ven mucho y lo promocionan mucho y sí, sí lo consumen. ¿Y a qué hora se le acaba? ¿A qué hora usted ya termina? ¿Aproximadamente? Aproximadamente como ahorita ya nomás nos queda como un vasito, ahorita ahí en el camino no se termina. O sea, como que ya terminamos. Está muy rico y está fresco. Yo creo que se mantiene fresco por la ollita, ¿verdad? Está muy bueno. El aguamiel es una bebida de los dioses, la verdad es que tiene muchas propiedades. Mucha gente hasta se lo desayuna, ¿no? Es el néctar de los dioses. Entonces aquí estamos en la capital, Zacatecas, con rostro de cantera y corazón de plata, con el señor Manuel y el burrito Simón. Aquí son una pareja inseparable y pues como les comento, el burrito está muy fresón, se viene hasta en taxi. Algunas de las propiedades del aguamiel o algunos datos del aguamiel es que es una bebida que se tiene que consumir casi inmediatamente. Tiene una vida de 24 a 48 horas antes de que comience a fermentarse. Además es una excelente opción después de ir a correr, porque es una bebida hidratante que ayuda a recuperar los electrolitos y los líquidos del cuerpo. Destaca entre otras bebidas porque tiene muchas proteínas, vitaminas, entre la vitamina C, potasio, calcio y zinc. Además de que ayuda a controlar el colesterol y las defensas del cuerpo, ayudando al sistema inmunológico. Así que ya lo saben, don Manuel y el burrito Simón se ponen todos los días en la avenida Hidalgo, así que no duden en consumir este rico elixir de los dioses. No olviden suscribirse y dejarnos un bonito comentario. Nos vemos raza. ¡Suscríbete al canal!